Vamos a continuar hablando de todas estas informaciones que tienen que ver con la justicia y concretamente con la causa denominada Cuadarros de las Coimas. Más de 11 horas ha declarado entre dos días Víctor Manzanares, quien era el contador histórico que ha tenido el matrimonio Kirchner. Y vamos a repasar algunas de las cosas más importantes que ha dicho. Recordemos que le pidió al juez de causa ser declarado como arrepentido. Para eso tenía que brindar información importante. Bueno, estas son algunas de las cosas que dijo en más de 17 horas. Que es concretamente lo que terminó declarando, el tiempo que terminó declarando entre el martes y el jueves. Algunas de sus cosas, sus dichos no fueron incorporados a la causa. Deben ser homologados por el juez para que definitivamente pase a tener el título ya de arrepentido dentro de esta causa. Pero sí ha dicho cosas sustanciosas y muy importantes que van a seguir en investigación. Por ejemplo, habló del ex juez Oyarbide. Dijo que Norberto Oyarbide manipuló el peritaje contable para sobreseer al matrimonio Kirchner en una causa por enriquecimiento ilícito. Recordemos que esa causa, concretamente la había hecho la denuncia Enrique Piragini en julio de 2009. Decía que el patrimonio del matrimonio Kirchner se había incrementado en un 158%. Manzanares lo que dice es que Oyarbide terminó manipulando los números contables para terminar de sobreseer a este matrimonio, algo que fue cerca de 2009. Esto es una de las frases más fuertes que ha dicho Víctor Manzanares en estas declaraciones que le llevaron cerca de 17 horas. Pero también ha dicho otras cosas. Por ejemplo, el ex secretario de Néstor Kirchner, Daniel Muñoz, y su esposa habrían manejado inversiones, sociedades y más dinero del que se sospecha. Estas son, insisto, algunas de las cosas que circularon, que se pudieron tomar conocimiento de lo que ha declarado en estas más de 17 horas, quien era el contador histórico que tuvo el matrimonio Kirchner.